Buenos días en el vídeo de hoy les vamos a decir los gastos que tenemos viajando en familia y viviendo en una furgoneta ya tenemos un año así que tenemos buenos datos que les podemos compartir acompáñenos ahora estamos en República Checa nos encontramos en Olomou hay gastos que son anuales entonces lo que hemos hecho que los gastos como por ejemplo el seguro o los impuestos por tener la furgo los hemos dividido entre 12 para tener el promedio mensual hemos estado viajando por diferentes países y obviamente en cada país los precios son diferentes y las cosas hay sitios que aparcar es gratis hay otros sitios que te cobran para aparcar en cualquier sitio entonces lo que hemos hecho es sumar todos esos gastos de un año y dividirlo en 12 meses para así darles un promedio mensual hay una leyenda que si pasas por ese hueco y eres un estudiante aprobarás todos tus exámenes ahora hay una multa si lo haces pero dicen que hay gente que aún así con la multa igual se atreven a hacerlo a ver si da resultado uno de nuestros gastos más importantes es el combustible gastamos unos 11 litros cada 100 kilómetros y eso nos da una media de 412 euros por mes obviamente nosotros hemos rodado muchísimo 25 mil kilómetros en un año así que depende de ti y el coche en que te muevas en esta plaza antes de hacerla le preguntaron a los niños que qué animal querían poner y todos votaron por tortugas y seguro alguno votó por delfín hay gastos como el internet que en sí ha cambiado mucho según el país que estamos como por ejemplo en polonia súper barato y en noruega fue súper caro sacamos la cuenta el promedio fueron 60 euros mensuales estamos en el único reloj del mundo astronómico que fue hecho durante los comunistas y entonces va todo con motivos comunistas de trabajadores no sé qué y entonces además de decirte los datos de los normales de todos los relojes astronómicos te dice los cumpleaños de los que eran famosos en ese entonces de los comunistas está hasta el cumpleaños de Lenin en peaje gastamos unos 30 euros mensuales obviamente esto cambia muchísimo hay países como alemania que no tienen ningún tipo de ferrer nos conseguimos una señora por la calle y nos dio un dato bien curioso en ese edificio hay una farmacia y no ha cerrado nunca en 700 años qué tal es un negocio fructífero una cosa que se traspasa negocio con tradición para el tema de los servicios el agua la electricidad la electricidad tenemos paneles solares y hasta ahora sólo nos hemos recargado un solo vez en un año y con un sitio que era gratis el agua y la descarga de grises normalmente lo conseguimos siempre gratis a veces nos toca pagar un auto lavado o un sitio de descarga así que le ponemos unos 10 15 euros mensuales porque realmente depende del país pero suele ser muy poquito esta columna monumental de 35 metros de alto fue construida en 1740 luego de que la ciudad fuese azotada por la peste desde el 2000 es patrimonio de la humanidad por la unesco seguro del coche 45 euros mensuales gastos de impuestos en españa por tener este tipo de vehículo 20 euros mensuales en comida estamos poniendo 600 euros de lo que compramos en supermercado que es por ejemplo podemos gastar unos 150 en promedio por semana obviamente esto cambia muchísimo según el país el seguro nosotros tenemos la tarjeta sanitaria europea que es gratis desde la seguridad social es pública y nos cubre como las cosas básicas y las emergencias no tenemos seguro privado que obviamente según tu caso puede ser un seguro que quieras tener que es bastante costosito luego tenemos las aplicaciones para el entretenimiento como netflix disney no sé qué nosotros en la familia uno pone netflix el otro pone disney y el otro nosotros sólo pagamos disney que creo que son como 100 euros al año o sea 10 euros mensuales el otro sobre el tema de educación antes estábamos con ansiedad que es totalmente gratuito ahorita usamos un montón de aplicaciones y nos gastamos en promedio unos 15 euros mensuales por el uso de esas aplicaciones el otro gasto fijo que tenemos es el gas que lo usamos para el agua caliente y para cocinar lo vamos recargando poco a poco y creo que gastamos una media de unos 6 euros al mes tenemos una partida de 600 euros mensuales en promedio que se estiran a restaurantes o museos obviamente este dinero depende de ti te lo puedes gastar o no o te lo puedes ahorrar pero bueno tenemos así vamos experimentando las ciudades y todo esto nos da 1812 euros obviamente esto como les hemos dicho es un promedio y depende del ritmo del viaje que lleves puedes viajar mucho más lento y ahorrando muchísimo más que esto o gastando muchísimo más obviamente que no pusimos gastos como por ejemplo el mecánico porque depende del vehículo en que te muevas o cosas que compramos como ropa y cositas así esperamos que este vídeo te haya sido útil y te haya gustado si es así regalanos un like y suscríbete hasta la próxima y y y y